El gobierno inició la construcción de un proyecto habitacional a bajo costo, bajo la ley que autoriza utilizar los fondos de pensiones. Danilza Vargas está en el sector Los Alcarrizos y nos cuenta ampliamente. Danilza. Muchísimas gracias. En efecto, este es un proyecto que, según se informó, tiene un costo total de unos 190 millones de pesos y contará con unos 12 edificios que alojará a 96 apartamentos. Un proyecto que se ha denominado Michel Marí en el sector Los Hidalgos de Los Alcarrizos y cada vivienda se informó que tendrá un costo aproximado de un millón 900 mil pesos, de los cuales el gobierno subsidiará lo que es el ITEVIS de cada vivienda de acuerdo a la ley que crea el FIDA y Comisión para el Uso de los Fondos de Pensiones. Asimismo, el presidente elogió el inicio de este proyecto y afirma que continuará impulsando la construcción de viviendas a bajo costo. Y yo creo que esto es fundamental que la gente comience a ver que hay una posibilidad de utilizar una enorme cantidad de fondos que tiene el sistema de pensiones en la República Dominicana para construir viviendas de bajo costo, aprovechándose de unos incentivos que tiene la ley que crea el FIDA y Comisión. Que esas casas le puedan llegar a un precio más barato a los ciudadanos de clase media, media baja, y al mismo tiempo que tengan una tasa de interés mucho más baja que la que es el mercado formal. Y es el segundo proyecto en la República Dominicana con energía solar en las áreas comunes. Por supuesto, el primero también lo hicimos nosotros, el Fermín Arturo. Imagínense, señor presidente, imagínense, señores ministros, vivir un dominicano sin apagones y sin facturas. Un dominicano de clase media baja. Así viven, van a vivir los residentes de este proyecto. De acuerdo a Fermín Acosta, que es el presidente de la inmobiliaria que inició este proyecto, también hay otro proyecto de viviendas que será en este mismo sector y que todo engloba una inversión total de 650 millones de pesos. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.